Hola amigos, bienvenidos a Júntate con Isa. Me estoy arreglando para irme al trabajo. Nada más quiero decirles que quiero hacer un video de lo que como en un día. Hoy es nuestro quinto día y mi esposo bajó 5 libras. Yo bajé 3 libras. Obviamente yo sé que esto no es de todo el tiempo que vas a estar en la dieta, pero hasta ahorita 5 días, 3 libras. Mi esposo 5 días, 5 libras. Quédense conmigo para ver qué es lo que comemos en un día keto. Hola amigos, aquí seguimos en el café. Me voy a hacer mi cafecito, mi Bulletproof Coffee. Este, como lo hicimos ayer exactamente, son las 10 de la mañana y con eso voy a romper mi ayuno. Ayuno, me puse mi de natal para no ensuciarme. Mi ropa de trabajo es una cucharadita del MST, una cucharadita de la Heavy Whipping Cream. Y me llegó el ghee. Este es el ghee. Este es el ghee. Este es el ghee que uso. Este es una cucharadita de estas también. Una cucharadita chiquita. Este, como les digo, son aproximadamente 13 gramos. Y luego les voy a enseñar lo que me voy a llevar de lonche. Este, vamos a poner esto acá para que se me le haga la espuma. También amigos, me voy a llevar mis electrolitos. Es, y me gusta llevarme los preparados. Esto es los electrolitos que yo uso. Este, los voy a poner todos en mi, es una cucharadita así de chiquita. Ni necesitan tanto. Eh, para un vaso de 32, de 32 onzas. Este es mi vaso. Le he hecho agua, pero el agua se la he hecho ya en el trabajo. Eh, ¿dónde lo tengo? Aquí lo tengo. Mi café ya salió. Qué rico cafecito y me va a salir a gloria. Me va a salir delicioso con el ghee. Miren, qué rico. Este, y esto es para llevar. Me voy a llevar también, eh, nueces. A mí me gusta ya como cinco nuecesitas más o menos. Las cuento. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y me voy a llevar también. Regularmente tengo algo de preparado que yo haya preparado para llevarme, pero pues ahora no tengo nada. Tengo este. Vamos a probar el café antes de irme. Se me está haciendo un poquito tarde, pero. Amigos, qué rico café. Bien, mmm, prepárenlo. Está delicioso, qué rico. Y me va a durar, la energía me va a durar cinco horas. Bueno, ahí ya los veo. Luego, bye. Hola amigos, estoy en mis quince minutos de descanso en el trabajo. Y nada más para decirles que me estoy tomando mis electronitos. Son las tres y quince de la tarde. No como nada desde la mañana que me tomé mi cafecito. Este, a las nueve de la mañana. Y ahorita es, me voy a comer algo ligerito. Lo que me traje de lonche, ¿se acuerdan? Las cuatro pedacitos de nuez. Cuatro corazones de nuez. Y las dos onzas de prosciutto que me traje. Este, no tengo hambre. Me lo voy a tomar, me lo voy a comer porque, pues, quiero comer algo. Entre las nueve y ahorita, este, me estaba tomando mis electrolitos. Me tomé todas las treinta y dos onzas. Y me llevo otro, como otro medio de este vaso de agua sola. Pero como les digo, no tengo hambre, tengo mucha energía. Y luego les digo que voy a cenar. Ok amigos, son las cinco de la tarde. Y esto es lo que voy a comer. Dos tortillitas de cangrejo y tres champiñones con limón para acompañarlos. Y lo voy a poner también, mi salsita pical. Si les gustó este video, no se les olvide suscribirse a mi canal y tocar la campanita. Para que les avise cada vez que subo un video. Miren que delicia la receta mañana. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!